muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon blanco 2 y si la pluma lunar se acuerdan de la pluma lunar conseguí en el que me lo dio la niña de una niña en villa horroris esa es la pluma lunar me creo que votó no vamos a ahí quería invocar la en esa posición vamos a ver si eso influye si influye bastante así que le voy a hacer una screenshot y parece que si hice muchas demasiadas capturas bueno ya después acomodar eso pero ahora voy a ir a tratar de capturar a crecer ya listos o no bueno antes de nada voy a guardar por sí voy a hacer screenshot digo que se veste y ahí está por si acaso más vale pedir que lamentar listos o no allá vamos he perdido bastante un poquito de tiempo con algunas cosas más allá del juego pero bueno ahí tenemos a crecer ya y si salió y si creo que crecer ya siempre será hembra encima no me equivoco y se me olvidó darle onda trueno para aumentar más las posibilidades de captura y bueno eso sí que ha sido pura coincidencia vamos a ver si la suerte me sonreirá a la captura de este pokémon legendario y sí para serles sincero este pokémon no lo capturé en pokémon ni en pokémon diamante ni perla ni platino cuando los jugaba y vaya sí que se está volviendo pesado con eso de la lo de él la luz lunar vamos a ver si con este rayo hielo sea más que suficiente o me lo cargo y si crecer ya se va a poner pesada con con la luz lunar y si este pokémon la primera vez que lo vi fue en el anime de pokémon diamante y vamos a meterla con lo de la pluma de crecelia y bueno en cuanto a juegos no lo había en pokémon mundo misterioso exploradores de la oscuridad pero en cuanto a lo que es el juego en general no no lo habría visto vamos a ver si esa bola espero que no le dé crítico esta vez bien acá a ver vamos a ver un día se va a poner ya se va a poner con los lunares y todo eso lo cual se va dificultando la captura ya por fin atrapamos a crecer ya después de tantas cultivos que gastamos muchos porque mon que cayeron a intentar atrapar a crecer ya y si la mitad de mi equipo cayó y bueno ahí tenemos a crecer ya pokémon lunar en las noches de media luna la aurora de su cola se extiende y ondea la más y ondea más hermosa que nunca se dice que tiene cierta rivalidad con que crea pesadillas de serían creados buenos sueños es quien neutraliza los malos sueños desde dark grey con su pluma con su aurora de su cola que ondea más en más hermosa que nunca esa es la que con eso se neutraliza me imagino que con eso se neutraliza con ese poder tiene el poder de neutralizar los malos sueños de dark grey y bueno es más que obvio que nombre ponerle a este pokemon luna y listo y ahora sí ya ahí también puedo conseguir ya sea plumas o bueno pluma músculo no le sirve a bianca otra pluma músculo esas son las que aumentan me imagino que el ataque plumamente vamos a ver creo que sí se la puedo la puedo usar en bianca aunque debería ponerme el saori más que nada para aumentar los puntos de esfuerzo de defensa especial este es como el puente fallenza donde se puede conseguir muchas un montón de plumas plumas que me servirán para los eves de ciertos pokemon mamúsculo para subir el ataque no me sirve en bianca el ataque especial si me sirve y voy a usar esas plumas hasta que ya no pueda solo plumas solo objetos que aumenten el ataque especial la defensa especial y la velocidad y ahí podremos encontrar a su ana y bueno oye chaval tengo una super oferta que no vas a poder rechazar por ser tú te doy magic art por tan solo 500 poque cuartos que les parece no no me interesa bueno tú te lo pierdes hay lo curioso es que hay podremos sí que hay entrenadores que venden pokemon que venden magic art me recuerda al vendedor de magic art en el anime por lo menos en las primeras temporadas de pokemon el ascensor no estaba feriado lo que pasa es que rotón estaba haciendo las suyas ese pokemon se cuela dentro de los aparatos electrónicos vaya a este rotón es todo un diablillo un diablillo electrónico y bueno voy a ir a ir por agua fresca porque bueno me imagino que el corredor de los puentes no está en el acuatúnel y bueno a dar de prevenir que el curar sí y ahí llegamos a la ruta 16 y sí vamos a echar nosotros repelente y bueno me imagino que ahí me detecta algunos objetos y bueno ya me he enfrentado a esos ciclistas ciclistas y voy a montarme en una bici y si ahí me detecta un objeto me imagino que debe ser alguna especie de zeta o algo por el estilo pero bueno igual lo voy pillando una mini zeta igual es ganancia para mí y listo casualmente podría haber ido desde ciudad como decirlo así desde ciudad espera un momentico que se me olvida el nombre de esa ciudad la ciudad la ciudad marga podría haber ido desde ciudad marga pero bueno así soy yo y bueno vamos a buscar al señor de los puentes puentes al que al al trotapuentes que me imagino que ahí está me imagino que estará sediente de tanto correr yo a ti te he visto en el puente progreso verdad no tendrías un agua fresca para mí claro para esos para que vine y bueno al siguiente puente y ahí está viva he corrido por todos los puentes de teselia y sin ti sin ti no lo habría conseguido toma esto como agradecimiento y ahí nos da y un leche mumu listos allá vamos vamos con él vamos a empezar con el planificador o con él bueno vamos con el planificador primero y listo el planificador de game freak la pokemon company game freak nishino y saca clefable y ahí está todos los sin temor a equivocarme todos los pokemon son como así decirlo son son murallas bueno voy a no sé colocarle a ganón porque nada no me interesa gastar mucho maná mucho pp en clefable teniendo a ganón ahí al frente aunque haga masa cósmica igual ese clefable tiene muy buena defensa especial por lo cual decidí cambiar a bianca y si aún no planeo quitar fuerza porque mal que bien aún me sigue faltando me hace falta quizás ya la próxima vez claro cayó en el gran encanto una pena y por encima canto vaya 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 pues nada debería usar un objeto no voy a cambiar a ganón porque aunque lo desperte sé que podría en el con el enamoramiento podrían podrían causar problemas así que mejor caloca de electra no tiene nada que tragar ese metrónomo es como una ruleta rusa puede salir buena buena buenas cosas como pueden salir malas golpe trueno no aguanta y si ese poder reservar por los busteos bueno podría usted hace más para así poder usar el poder reserva con toda confianza ya que el poder reserva es eh acumular todos los busteos que tenga mmm para añadirlos a su poder y ahí viene el liqui liqui mmm posiblemente tenga terremoto temo que vaya a tener terremoto así que voy a colocar a fianca si coloco a ganón igual recibiría terremoto ya lo sabía ya lo había predicho vamos a tirar por la neblina a ver le va baja la ataque especial mmm ventisca claro mmm podría colocar a bueno Bianca por suerte aguanta la el ataque tiene muy buena defensa especial por lo que puede tanquear unas cuantas ventiscas y encima le bajamos el ataque especial lo cual la ventisca no pegará tan duro como antes mmm debería tirar en el llevola porque para darle la defensa especial en vez de gastar en vez de gastar bolas negrinas mmm una batalla de aguante oh golpe golpe crítico vaya parece que Bianca no vaya mala suerte que tuvo Bianca a ese paso no podré aprender cometa draco mmm bueno por suerte electra es rápida así que voy a usar golpe trueno y salva pintura y encima puño de esto de esta hora todo bueno vamos no voy a ponerme a revivir puño trueno y con suerte ah espera un momentico mmm voy a usar un objeto para mmm un cura total para despertar a ganon voy a tener que sacrificar a electra aunque debería haber cambiado a lili bueno le causó muy poco daño mucho daño para así decirlo así que voy a cambiar a electra y colocaré mmm bueno voy a colocar a lili y después colocaré a ganon y con suerte con su marcha vaya menú me ha hecho y bueno podría usar giga drenado pero con esa defensa especial no creo que vaya a tumbarlo vaya vaya menú crítico que recibió Bianca bueno parece que a Bianca aún le queda mucho por aprender en fin a restaurar salud ahora sí ganó es hora de darle machada machada para liki liki mmm igual lo aguanta menú menú a defensa tiene este pokemon y podría tirar sí voy a tirar machada aunque me cueste la velocidad pero bueno es lo que hay aclaro la velocidad de bajo se bajó con la machada y por eso creo que debía haberlo cambiado y voy a colocar a pinky vaya vaya estos de gameflix si que son unos duros en el combate bueno que se esperaban de aquellos que de los creadores de pokemon bueno de personajes que los representan más que nada liki liki fuera este pokemon si que fue un hueso duro de roer electra aumenta de nivel y ahí viene wiki no no voy a usar nada ni restaurator ni nada aunque no vamos a voy a sacrificar a pinky si pinky no lo derrota por lo menos hará algo de daño parece que la mayoría de pokés que tiene nishino son de tipo normal encima defensivos y de tipo normal bueno bueno bottles adelante vamos a demostrar el poder del terremoto terremoto para todos terremoto para todos windows wiggletop fuera y ahí viene a su marido justo un pokemon conventa de tipo o bueno vamos a ver de que está hecho por el a ver si igual los otros ya están muy mal de vida bueno terremoto me bajará la velocidad por lo cual me puede que me ataque primero en ese en el siguiente turno todos los un pokemon de nishino tienen mmm mmm como decirlo el el objeto estos mmm boys fuera vaya esto sí que está reñido bueno colocar a lily y que utiliza giga drenado espero que no tenga herbívoro porque si no qué problema menú problema mmm sí se curó y sale para pintura y fable fuera digo asumarín fuera y ahí viene snorlax y ahora sí no tengo vamos a hacerle danza de teo para así sé que no las tienen una es una muralla especial a la parte que física y bueno mmm voy a usar danza de teo y que lily se cure mmm bueno ya me va a dormir mmm golpe de cuerpo mmm voy a usar restaura todo la situación así lo requiere no quería tener que usar objetos pero esa situación me obliga a hacerlo vaya menú hacks me está marcando ni chino en fin voy a seguir usando restaura todo mmm menú hacks me está marcando sobre todo por la parálisis nada más y y bueno diga drenado a ver si este sea más que suficiente para hacerle mucho daño a snorlax y no no es lo suficientemente fuerte vaya esas danzas de teo no bastaron para hacerle semejante daño pero bueno lily llega drenado y sale para pintura bueno bueno le dejamos libre para que electra lo fulmine mmm una batalla entre lily y snorlax se está volviendo titánica giga drenado y snorlax y snorlax mmm tiene un montón de salud y bueno tendré que usar ya es el momento que me toque cruzar algunos objetos pero bueno mmm parece que este no es el último pokemon que le queda a nichino o nada ah por suerte esa lo mola lo cual le tiene ventaja de tipo mmm se podrá curar en gran cantidad y bueno vaya vaya estos busteos si les sirvieron de mucho y si todos los pokemon de nichino son unos tanques ah ya veo ya veo lo que estás pensando y bueno mmm sé que estoy alargando mucho el video y tal pero bueno me equivoqué botón de nuevo voy a ir a restaurar a todos los pokemon porque ahí viene la batalla contra uno de los gamefreaks y ahora a acomodar el equipo listos o no allá vamos a pelear contra contra este entrenador contra nada más y nada menos que el director de de del juego de gamefreak en ese juego ah bueno vamos a pelear allá vamos y ahí va mmm gamefreak morimoto lifeart ups bueno mmm pinky no pinta contra lifeart así que bueno mmm aunque se podría usar mmm persecución así que mejor ah claro da un brío verdad que el lifeart es rápido a ver si con eso será más que suficiente para tumbarme a ese lifeart no mmm bueno aunque bueno voy a arriesgarlo voy a colocar el extra más bien me da miedo sobre todo por su persecución y bueno menos mal que el sol restaura todo y ahí va podría haber colocado a gano y su machada pero no mmm quería poner a electra para que participara para que al menos ganara nivel mmm no mejor voy a colocar a gano más bien mmm aunque borrell tampoco estaría mal mmm se extraica mmm cambia por cambio je parece que me piso la predi pensó que iba a utilizar mmm me iba a colocar a a bueno voy a colocar a electra y que su electromotor haga el trabajo o por lo menos reciba no reciba tanto daño mmm si ya lo sabía jejeje vaya vaya le hemos hecho un cambia cambia y ahora el se va a comer un terremoto se acuerdan del terremoto que hacía el activer del rival y que casi tumba todo mi equipo bueno parece que no le va a hacer mucho a ese ser streka y más encima el giga impacto logra impactar sobre electra y y acaba con ella o nada pues aprovecho que se está recargando para que el pink y lo remate y ahora sí necesita recargarse necesita recuperarse y listo se extraica fuera y y y y y y y ahí viene el simipur vamos a su estado a favor a ver si con eso no con eso acaba con con pinky pero bueno hiciste un buen trabajo ahora sí tenía mucha fe en en pinky bueno pues sí hora de usar día soleado para que le active su habilidad clorofila y ahora a pegarle con su potente rayo solar el cual con el sol y ahorra un turno no lo fortalece pero si ahorra un turno y por fuera y y voy a colocar a ganon o a bianca y 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 vamos a ver una machada y y y bueno me imagino que se debe ser choice de scar for choice specs o confía demasiado en el clima lo cual es un error pero aunque bueno ah no tienen una valla que potencia su ataque especial la valla yapati mmm vamos a a full vamos a más bien a curar con la máxima poción más bien hay combates que me obligan a usar objetos y hay combates que no mmm vaya no me mmm vaya el acrobata ah claro y ahora sí mmm bueno voy a revivir a pinky ya que el sol se fue mmm no diría que fue una muy buena mmm no fue planeado pero bueno lo siento por ganos pero na es lo que hay mmm y ahora sí Pinky a luchar y es hora de la venganza mmm que igual igual Pinky no tendría mucha posibilidad porque bueno tiene triturar pero con eso acaba con Simi Seed y listo y ahí viene Simi Seed mmm voy a tirar rayo hielo mmm a pesar de que es rápido igual mmm bueno mmm de pronto podría usar triturar y cuando cambia a Bianca y bueno ahí viene Bianca ahora sí me imagino que Bianca es más rápida puede ser más rápida que Simi Seed y así es rayo hielo para Simi Seed a ver si con eso acaba con él y sí tremendo golpetazo gracias a los EVs que aumente y ahí viene el AIPAR y bueno vamos a ver ah no ah claro tiene Fake Out y bueno Energy Bola y Fakasita no me fue tan difícil como con Nishino y ahí viene su OVAD y bueno no habrá oportunidad de gastar mmm potente de bola neblina pero bueno bueno me hizo Flinch mmm su OVAD es mucho más rápido que Bianca pero eso no ah claro menudo Flinch vaya la Hax no está de mi parte esta vez sí efectivamente o eso o ese su OVAD debe tener mmm la piedra la roca del rey lo cual lo cual hace que retroceda un montón de veces y bueno esa es la venganza de Bianca y listo Bianca no se anda con cuentos y le ganamos a Morimoto al final se ha visto que yo soy el mejor y el más guay es broma menudo brumista está hecho pero he estado pensándolo mucho aunque he perdido eh aprendí una lección así que mereció la pena volver bueno ese mes será más que esa será otra de las batallas para así levelear y bueno ahora voy a dejar por aquí el video y en el otro día nos vemos en en el bosque blanco así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like vamos al bosque blanco y en el próximo capítulo mmm vamos nos vemos en el bosque blanco en el próximo capítulo ahora sí vamos a hacer el cavergonal blanco así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau y